Regalón del público. Bastante querido, ya comienza este combate. El público dividido en este momento, vamos a ver quién sale victorioso con ahí. Agarre de Frank Noah rápidamente, escabulléndose, mira la agilidad que tiene Frank Noah, no lo deja. Con rudeza ahí Demian Cross, poniendo las cosas claras acá en esta lucha. El loco Demian que quiere ahí torcerle el brazo a Frank Noah, pero no se deja. Mira cómo gira con facilidad a Frank Noah por la cuerda. Trata de escaparse del loco Demian, pero mira qué cuanta agilidad. Se saca la llave y ahora candado en la cabeza de Frank Noah que está reaccionando en su debut acá en CNL. Viene Frank Noah, pero lo derriba Demian Cross con la cuenta. Uy, solo dos, dice Don Elvis. Uy, cuanta agilidad. Con patada también, giratoria de la nada, saca Frank Noah, repertorio. Uy, la bajita. De Demian Cross, uy, uy. Hubo cerca. Combate reñido entre estos dos que buscan demostrar de camino a la Tierra. Este don se ha demostrado, mira la cuenta nuevamente de Frank Noah. Uy. Cuando venía con una desnucadora giratoria lo cambió en paquetito. Rápidamente cambiando las cosas, adaptándose a la situación ahora Demian Cross, buscando la victoria. ¿Está parejo esto? Sí, muy parejo. Mira, rota las cuerdas, pero ya lo había leído Frank Noah y Demian Cross lo trataba de levantar. Ahora Frank Noah es el que esquiva. Mira cuántas agilidades viene Demian Cross. Seguro cruza la cuerda. Lo estaban esperando con doble patada Frank Noah. Buena acción por parte de Frank Noah y Demian Cross. Hasta el momento no se sacan ventajas. Al parecer, Noah tomará la delantera. Y ahora con un machetazo, Frank Noah reduciendo al lunático Demian Cross que está ahí en la esquina. Está un poco mareado, pero se alcanza a defender. Brutal codazo para Frank Noah. Y este que esquiva, mira, con bastante agilidad lo pasa hasta por debajo. Y ahora con doble pinza. Uy, se comió la esquina intermedia. Demian Cross, cuidado. Está creciendo Frank Noah. ¿Querés dar la sorpresa? Viene Frank Noah, lo levanta Demian Cross y... Uy, le capturan ahí el puñetazo con el que iba. Y Frank Noah responde. Uy, no, pero lo frenan, freno vuelo. ¿Lo leyeron? Demian Cross lo leyó y patada. Eso me dolió. En el pecho, lo llevan hacia la esquina. Cuidado que viene el loco Demian. Uy, brutal doble patada. Qué rudazo este Demian Cross para Frank Noah. Y ahora lo cargan con... Uy, una derivación contra el luna. Uy, uff. Muy cerca. Demian Cross de darse la victoria. En estos momentos domina la acción. Cuidado que dio señal de victoria Demian Cross. Pero Frank Noah dice no. Todavía no, lo quito Demian. Noah cruzando hacia la otra cuerda. Responde. Demian Cross con doble patada nuevamente. Y ahora viene, lo saca. Afuera. Afuera nomás, dice Demian Cross. Uy, animando al público. ¿Qué pretende? ¿Qué va a hacer? Viene del otro costado Demian Cross. Cuidado. Uy, pero Frank Noah. Increíble. Bruta de la manobra. Corta ahora con Jero y la cuenta. Uy, se lo mete hoy. Uy, qué estuvo, Matías. Veámoslo de nuevo porque estuvo. Estuvo tremendo lo que acaba de hacer Frank Noah. Pero lamentablemente no fue el resultado que quería. No fueron tres. ¿En qué estuvo, Matías? Ahí la cuenta que Frank Noah se lleva su primera victoria acá en el debut. De Cene respondiendo. Mira, con bastantes golpes. Patadas, codazos de todo. Frank Noah sacando repertorio y con agilidad. Ahí esquiva a Demian Cross con Charing Wizard. Sorprende. Brutal Frank Noah. Tiene que cubrirlo, pero parece que se está demorando un poco ahí. Se le arrancó Demian Cross. Se arrancó un poco el loco Demian. Cuidado que lo está esperando. Dice, el efecto Noah. Frank Noah parece que quiere terminar las cosas. Mira, viene. Lo tiene. Pero no. Demian Cross no se deja. Y ahora. ¿Quién va a terminar esto? Se trata de finiquitar este combate. Ahora. No, manicomio driver. Fue brutal. Esto sería dos. Brutal manicomio driver. La victoria se la lleva al lunático. El ganador de la lucha. Demian Cross. Gana.